Don Salvador Rivera, el ganador de la voz senior, con nosotros en la mesa, esta canción es un clásico, ¿qué recuerdos le trae Don Salvador? Esta canción tiene una historia conmigo, porque trabajando ahí con el chato, tenía un joven guitarrista, que el maestro Manzanero le daba el repertorio para que mandaran los cassettes a los artistas. La canción ya terminada, se le daba a este muchacho y la cantaba con su guitarra, cantaba muy bonito, y dice, mire, esta canción se la mandó el maestro Manzanero a Eugenia León, como yo te amé, la va a grabar Eugenia. Entonces yo la conocí antes de que la grabara Eugenia, pero era para Eugenia, el maestro Manzanero la hizo para ella, y fue un exitazo. Y luego, pues yo la aprendí desde aquella época, y la cantaba en los bares, y la cantaba, yo cuando trabajaba en la zona rosa, cuando decidí nada más cantar, me vine a trabajar en Insurgentes, en aquella época había cinco o seis bares de Insurgentes, con cuatro cantantes, con variedad, con grupo, o sea, había muchos lugares. ¿Principio de los ochenta? A principios de los ochenta y hasta los noventas, noventa y siete, se acabó un poco esa época. Y entonces, voy a verlos a todos, había cantantes extraordinarios, Tony Escudero, Javier Manuel, Gerardo Flores, José Les, Fernando Ibarra, había muchos, entonces yo los fui a ver a todos, y a ver qué hacen, para no hacer lo mismo. Ya vi lo que hacían, y yo aprendiendo a cantar en aquel lugar, que no había micrófono, empecé a encontrar la fórmula de cantar sin micrófono, y cantaba dos canciones sin micrófono en mi show, y se volvía la gente loca, les encantaba, el breve espacio de Pablo Milanés, y como yo también, era el cierre de mi show, sin micrófono. Entonces, pues me fue muy bien, entonces, como que empecé a decir, y hoy en día mucha gente lo usa sin micrófono, aunque no se oigan, pero bueno. Y me decía, miestro de canto, si tú cantas bien, aunque seas chiquito, soy lejos. Pero ya, don Salvador, esta canción le traía recuerdos amorosos, cuénteme, cuénteme, don Salvador. Pero en el 91 no tenía tanto dolor en el corazón, Flor, todavía, ya para el 91 ya me había casado dos veces. Y en ese 91 conocí a mi tercera esposa, de la cual me divorcié el año pasado, duramos 20 años, y el maestro Montaner hizo alusiones aquí en el concurso, él servió una historia, que al final me dice, vamos a hacer, con esa historia voy a hacer una canción, y si es mi historia, déjenmela cantar, ¿no? Me dice, es una canción de Montaner que la pueda cantar yo, sería lo máximo que puede pasar, aparte después de esto, ¿no? ¿Qué pensarán sus exmujeres, don Salvador, ahora que usted es el ganador de la voz senior? Pues que, si me tenías, ¿no? Se le hubiera juntado. Creo que hoy en ese momento las podría juntar a todas a comer y no tendría problema. O sea, hay buena relación con todas. Pues parece que después de esto sí. Yo creo que todas estarán así como que en un impache, ¿no? La verdad, traté de ser siempre justo y decente, como me enseñaron a ser, y creo haber terminado mis relaciones en buen término. ¿Pero solo tiene una hija? Solo tuve una hija con mi segunda esposa. ¿Y con su actual esposa? Mi hija tiene 31 años, ella la tuve en mi segundo matrimonio. Ok. Entonces, cuando mi hija creció, yo me separé de su mamá, me divorcié a los tres, mi tía tenía hija, tenía tres años. Pero tuve una relación magnífica con mi hija, con la cual mantengo hasta el día de hoy. Inclusive a ella le pregunté, y dije, me están invitando a la voz senior, la que me dijo que disfrutara mi vejez. Papá, ¿qué estás esperando? Te veo enamorado, te veo contento, estás bien en el trabajo, te está yendo bien, te volviste a levantar, porque sí hubo dos añitos que estuvo la cosa difícil. Pero encontré este lugar del finés, encontré a Rodrigo. Rodrigo es un protector de toda la bohemia de México. Rodrigo de la cadena, también está en la cueva. Él es el dueño de la cueva. Bueno, él y su papá. El papá le paga todos los proyectos, es el más bohemio de México. Yo empecé con Rodrigo, ahí íbamos a ganar como al cover. La gente que entra es lo que te cobras. Llegué a tener noches donde había cinco personas. Cuando regresé a Cervar, porque yo dejé de Cervar en 97, regreso a Cervar en 2013. Y hubo noches de cinco personas, Mario. Entonces, tienes que cantar igual que si estuviera lleno. Claro. Y eso hoy lo agradezco muchísimo, porque fueron grandes experiencias y que te forman para poder tener la fuerza. Porque aparte con esos cinco cobres, había que pagarle a los músicos. ¡Qué fuerte! Entonces, tienes que poner dinero. Va a ser lleno, total, ahorita, con Rodrigo al próximo. El día 10. ¿Cuándo va? El día 10 de agosto voy con Rodrigo. Y en el Lunario va a estar. Y el 7 de septiembre había contratado el Lunario, pero porque cumplía yo 39 años de cantar. Pero ya no soy Salvador Rivera, soy la voz senior. O sea, ¿ya tenía el proyecto de ir al Lunario? Ya lo tenía contratado, porque es que esto de la voz pasó, cayó del cielo. Yo en el mes pasado, en junio, fines de junio, veo el anuncio, el jueves, mando mi video, el viernes, y el lunes me dicen, preséntese, te vas a hacer cada novelas. Yo dije, bueno, un casting o algo para llevar proceso. No, llegué ahí y dije, ¿qué va a cantar? Bueno, yo tengo mis partituras, tengo mis cosas, y tuve la suerte que el director musical, Mateo Aguilar, el que se sienta en el piano, el primer trabajo que él consiguió en México, cuando llegó de Jalapa, de Veracruz, llegó a donde yo era el director artístico. Ah, ¿usted es de Veracruz? No, yo nací en la Ciudad de México. No, no, el... Me hubiera encantado nacer en Veracruz, pero nací en la Ciudad de México. Sí, sí, yo lo sé. Y este muchacho llega a pedirme trabajo, fue el primer trabajo que tuvo en México, y resulta que ahora es el director del... ¿Cómo se llama él? Mateo Aguilar, es el director del grupo HASH. Él es el Jalapeno. Ay, qué historia más bonita. Y los trataron bonito en la voz, señor. No, impresionante, Flo. ¿Sí? Azteca, yo estoy agradecidísimo a Conmedia, nos trataron como personas. Y, bueno, un poquito, el único tema fue, eran muchas horas, así que había que estar ahí. Y algunos compañeros batallaron a Genaro, el que traía el oxígeno. Ahora sí que el dolor de espalda, el de rodilla. Te dolía todo. Pero un día, Genaro, de tantas horas, ya llegó un momento que ya no tenía oxígeno. Oxígeno. La producción le traía un tanque grande. Se acabó el tanque, y me tuvieron que mandar por otro, ya para el último, ojalón. Y yo con mi arma en la final le hago broma a Genaro, porque es amigo de un buen amigo mío. Genaro, pues ojalá que no llegue el tanque, porque así no estás a concursar y te gano. Ahí vamos a ver quién sobrevivía más, quién cantaba mejor. Hacía yo bromas a Genaro. Se reían, porque la verdad logramos una fraternidad. Oiga, me imagino que ya se conocían algunos de los participantes. Sí, bueno, gracias a la casa que es Rodrigo, donde canta Roberta, Dulce y todo. Jorge Orozco también está ahí. A Rodrigo le alcanza la generosidad, el talento y el espacio para cubrirnos a todos. En el Festival del Bolero que va a tener ahora Rodrigo. Ah, voy el 24 de agosto a hacerle un homenaje al Coque. Tampoco era la voz ignorante. ¡Qué hermoso! El viernes 23 es el homenaje a María Victoria. El 24 a la auténtica sonora de Gildardo Zárate. Sí. Porque son los tres días en el Teatro de la Esperanza Iris. Y ahí va a estar don Salvador. También estoy ahí. Rodrigo, te digo que nos hace favor de invitarlos. De apoyarlos. Sí, es muy generoso. ¿Y lo va a apoyar Ricardo Montaner, don Salvador? Ricardo, el premio que tengo de la voz, señores, es una presentación con el maestro Montaner en algún lugar grande. Y él nos hace favor de presentarnos. Y eso será una gran experiencia. No hubo premio económico. No hay premio económico. Pero creo que los 12 minutos que estás el primer día, los 15 minutos el siguiente y los 25 minutos el siguiente, si les pongo precio. Y aparte de la hora, a mí me tocó siempre concursar como a las 9.45, casi 10 de la noche, que es el horario plus. El bueno. Pues ahí le salgo de viendo a Azteca, ¿no? Entonces mejor no hacemos cuentas. Pero ¿sabe qué? El dinero va a venir ahora, ¿no? Ahora que la gente sabe que usted es el ganador de la voz y para ir a verlo a sus presentaciones, donde pongan Salvador Rivera. Y me imagino que nuevos discos, ¿no? Hay una propuesta de Universal de hacer algo. Bueno, yo entiendo que es una industria, que la industria del disco ha cambiado. Y bueno, también invertir un hombre de 60 años no es lo mismo que emitir un joven de 20. Pero bueno, yo tengo ganas de hacerlo, pero también no tengo tantos años. Me quedan menos de los que ya llevo vividos. No sabemos, Chabela Vargas triunfó mundialmente. ¿Y qué le gustaría grabar, don Salvador? Yo canto baladas y creo que las canto con mucha emoción y las canto... Les entiendo, les entiendo la forma. Algunas me quedan mejor que otras, pero creo que les entiendo ahorita y creo que eso me gustaría grabar. Pero yo, como les comentaba ayer a una persona de la producción, me decía, yo he grabado y tengo mis discos en Spotify, tengo tres discos circulando en la red, en la nube, en iTunes y todo esto. O sea, sí podemos encontrar su música en Spotify. En Spotify te encuentran discos y tengo... Salvador Rivera. Salvador Rivera, sí. Y están 32 canciones grabadas ahí. El último disco que hice es un tributo a José José, el primer disco que hice en 2013. Hice canciones que se encantan en bar, llorando por dentro, como yo también. Y ahí grabé, grabé si me tenías en 2003, en 2012, que fue antes de que la grabara, Manuel. Yo la grabé con puro piano. Y grabé una canción que me funciona mucho, que ahí sí no me la autorizaron en la producción para cantarle a la final, que se llama Y si te quedas qué, una canción de Santiago Cruz. Es maravilloso. Dice una frase preciosa que dice, quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Entonces la canción la canto así. ¿Esa la tenemos en su disco? Sí, está la última. Y si te quedas qué, con esa vamos a cerrar, Inge. Oye, es para... Oye, pues Carlos Macías va a estar ese día cantando ahí. Él es compositor. Bueno, Carlitos, le acabo de grabar una canción que se llama Cuando me besas, que tengo ya también una producción avanzada para el siguiente disco. Y ayer me dijeron, pues incluye las que cantaste en el programa, porque yo creo que es parte del tema. Claro. Dice, bueno, y vamos a ver si Universal quiere hacerte este disco que implicaría hacer videos, que implicaría la distribución, que yo no lo he hecho. Y como bien digo, yo he sabido producir mis discos, pero si no estoy famoso, pues porque algo no he hecho bien. Es que debe grabar un tema con cada uno de los coach. ¿No? Sería una buena idea. Sería genial. Sería increíble que pudiera grabar con Montaner, con Yair, con Belinda y con Lupillo. Una locura. Tuvimos tres semanas nada más de concurso, muy generosos en su amabilidad. Con Ricardo, si yo lo admiraba como artista, como persona, creo que es una persona muy, muy de admirar. O sea, creo que su edad la ha recorrido bien y como ser humano creo que es mejor que artista. Y nos trató muy bien en lo personal y yo vi que a los demás también muy bien. Pues don Salvador, qué placer conocerlo. De verdad, de verdad, que todo esto le sirva de amuleto para que llegue mucho dinero por su trabajo, por sus presentaciones. Fue una experiencia maravillosa y la admiramos profundamente. Y lo más importante que algunos aquí en la mesa, a todos los conocía físicamente, pero no personalmente. Mario, pues tenemos años antes que te había visto en la cueva y con el contenido de el gusto todavía, pero veo que conoces muchísimo de música y eso me encanta. Y a ti, Flor, ayer que tuve la oportunidad de poder ver tu mirada y te he visto en las batallas y ahí me conmoviste y te conocí de otra manera. Gracias, don Salvador. Un aplauso muy respetuoso y que tenga usted mucho éxito. ¡Gracias, don Salvador! ¡Saluador Rivera! Este es para ti, querido Mario. Angélica María. Johnny de Nojón, precisamente. Esta canción, pues, de las más famosas, después de Diedi, ¿verdad? Yo creo que fue su... De principios de los 60's también, 61. Ya necesito de su primer disco. Sí, es el primer disco. Johnny, por Dios, mi amor, no seas así, mira que el mundo lo exige así. Ya no te enojes, ya no te enojes, no te enojes, qué herencia, coqueta soy. Qué bueno que ya se fue don Salvador, porque nos oye cantar y se va corriendo. Muy bien, vamos a más temas. Hace unas horas el programa Suelta la Sopa dio a conocer la llamada del 911 del 2018, de mayo del 2018, cuando Frida Sofía pidió ayuda, porque la historia es aterradora, no la conocíamos, no la conocíamos. Resulta que Frida Sofía tiene un contratista arreglándole las cortinas en su departamento de Miami y se relaciona sexualmente con él, es decir, tienen relaciones sexuales. Imagínate. El hombre la amenaza con dar a conocer esos videos porque se grabaron y entonces ella enloquece y hasta donde entiendo le rompe el celular y probablemente lo encierra en el departamento, llama al 911 para pedir ayuda, para decir que la están extorsionando, que quieren mostrar esos videos, reconoce que tuvo una relación, pero que ella no quiere que esto se dé a conocer. Entonces esta llamada del 911 se dio a conocer el día de ayer, seguramente ya la escucharon todos ustedes y es aterradora la historia porque hablamos de la soledad que vivía Frida Sofía y que sigue viviendo, ¿no? Como para relacionarte con un contratista, ¿no? Que no conoces. Pero tú vas a ver que el contratista como va a haber estado porque tampoco es tan tonta y... No lo dudo, Mario, pero era un desconocido para ella. Ah, pues sí. Ya me entiendes, era un desconocido, por más guapo, por más sensual, por más erótico, era un desconocido para ella. Sí, pero yo ahí sí no... Trato de dividir lo que es la soledad con la calentura. Es lo mismo, es lo mismo. Yo más bien calentura, no sé, yo hablo de una... Eso me habla de una inestabilidad muy fuerte de parte de Frida. Absolutamente. Frida N. Yo de verdad quisiera ver a Frida y lo primero que haría más que entrevistarla es apapacharla, acogerla, quererla, platicarle. O sea, es una chava muy sola, ya es una mujer hecha y derecha, una adulta, pero muy sola. Pero justamente lo que necesita es una atención médica muy especializada porque ya lo que pasó, el daño ya está hecho, entonces ahora tiene ella que salir adelante. Yo la escuchaba en las entrevistas que está dando en estos días, también trae una soberbia, pero toda esa soberbia, soledad, niñerías, lo que tú quieras, todo ya lo aprendió de niña porque lo aprendió en la soledad, porque llega un momento que también ya no necesitas, digo, a esta edad está viviendo la vida, quiere novios, quiere triunfo, quiere éxito, no va a estar sola, a lo que me refiero de sentirse sola, pero lo que la atrapa es todavía el trauma que tuvo toda la soledad de niña. Y bueno, ayer don Enrique Guzmán tuvo una firma de autógrafos con este disco nuevo que está promoviendo, que está increíble y pues no se escapó del tema. Sí, por supuesto, fue una firma que se realizó en un centro comercial al oriente de esta ciudad y que duró aproximadamente hora y media donde Enrique estuvo muy simpático, se tomó fotos con cada uno de sus admiradores. Qué bien luce, ¿verdad? Luce, lo notamos un poquito cansado. Yo creo que el trabajo de Jesucristo, que son cuatro funciones de la semana y que ya no estaba acostumbrado a este ritmo, bueno, pues lo tiene un tanto cansado seguramente, pero pues atendió a los medios, estábamos a lo largo de la espera de 90 minutos, estábamos un tanto con incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos si nos iba a querer atender o no. Finalmente, si lo hizo, pues dijo estar muy contento con el resultado de la firma, ¿no? Pero por supuesto el tema de esta llamada, que se filtró a la prensa, bueno, pues resultó inevitable y bueno, pues si les parece, escuchamos lo poquito que nos dijo el señor Enrique Guzmán. Vengo muy besuqueado. Muy besuqueado. Mucho éxito en esta firma, gente llorando, ¿cómo está? Mira, la verdad, gente que recuerda mucho de cosas personales con mis canciones y me da mucho gusto, para bien y para mal. ¿No lo vimos payaso con la gente? Sí, el beso, todo. Nunca he sido payaso. ¿Fue hasta padrino? ¿Fue hasta padrino? ¿Tú tienes una boda? ¿No? Estuve en una boda, no, él estaba yo haciendo una película y ellos se casaron ese día. Entonces, que de ahí, que me llevó a Estados Unidos. Señor, ¿cuántas horas de su regreso con disco? ¿Ha cumplido sus expectativas, señor? No, falta mucho. Señor, ¿qué le falta? Todo otra vez. Señor, ¿actualmente he visto a su hija, Ale, ¿cómo está? Hoy la veo en la noche, mañana. ¿Se van a cenar, van a cenar? No, va a haber el show de Jesucristo, supuestamente. Hablé con ella hoy, así que está bien, está bien. Usted hizo esto de Despierta América, todos nos enteramos aquí toda la prensa, la reacción de su nieta fue muy bonita. Claro. Lloró, cuando se dijo que aquí estaba en su casa. La amo, ella sabe que la amo. La amo, la amo, la verdad, que siempre la está apoyando. Hoy se va a conocer un audio donde Frida Sofía pedía auxilio, es un audio que llamaba el 911. Donde una persona quería extorsionarla porque presuntamente decía que tenía un video íntimo. Y fotos desnuda de ella. No tengo idea, no tengo idea. No le preocupa. Ella es bastante más inteligente que es. Gracias, no lo sé, de las noticias que no conozco no puedo decirle nada. De las noticias que no conozco no puedo decir nada. Lo que pasa es que don Enrique sí supo que Frida estuvo detenida. ¿Se acuerdan? Fue el tiempo en que la detuvieron por vandalismo y por agresiones y privación de la libertad a este cuate. O sea, aparte de todo, ella era la culpable. Así son de Estados Unidos. Y entonces Alejandra tuvo que meter la mano y sacarla de esa situación. De eso sí está enterado don Enrique, ¿no? Lo que no estaba enterado era el contexto del cual nosotros supimos por la llamada. Claro. Es una verdadera tragedia. O quizás sí estaba enterado y también fue una manera ágil de salir del tema. No lo sabemos. Lo que pasa es que ya está en un enredo. Por ejemplo, yo estaba viendo las fotos las últimas que se vio en Instagram Alejandra Guzmán con su hermano Luis Enrique. No sé. O sea, si ya pasó por lo de los glúteos, por lo de sus pompis, ¿qué se está haciendo en el rostro Alejandra Guzmán? Cada día la veo más ancha, cada día la veo más... Más linda. Tan guapa. Tan guapa que era. Entonces, algo se está se está inyectando en el rostro que el rostro es tan delicado que hablamos de una mujer que gana muchísimo dinero, que puede ir con los mejores médicos. O sea, vuelve a caer en lo mismo. Yo no sé. La verdad, pobres. La verdad, pobres las dos. Madre e hija. Tanto Alejandra como Frida Sofía. Y fui a ver el fin de semana a Jesucristo Superestrella Flor. Me encantó don Enrique Guzmán. Con los tres minutos que tiene en el escenario, bueno, es el rockstar, realmente. Es el que le dan toda la iluminación. La obra me súper encantó. Todo, todo, todo está perfecto. Al que sí necesito, bueno, me gustaría porque se lo comenté al productor, a Memo Víger, fue a quien le deben de dar toda esa iluminación. La misma que le están dando a Enrique Guzmán, la entrada de Leonardo de Lozán. Porque Leonardo de Lozán tiene muchos admiradores, muchos admiradores, es muy guapo, es también un rockstar, pero sí me gusta el vestuario que trae como de Führer, como de neonásico, como de fascista. Pero a lo que me refiero es el vestuario Mario, porque el vestuario de Enrique Guzmán es muy colorido, es como Liberage, es como muy rockstar, rockstar. Pero es por eso, es el rockstar, es él, no va a estar como para... Y el de, porque el me gusta el vestuario de Erick Rubini, está muy bien. El de Calimba también es muy parecido, por así decirlo, un poquito más parecido psicodélico a lo que luce a don Enrique Guzmán, el de La Josa, pero yo le quiero ver más luz a Leonardo de Lozano, el día que lo vayas a ver, lo vas a ver Mario. ¿Más luz a qué te refieres? Cuando sale en la primera entrada... Lo que pasa es que Leonardo con el debido cariño y respeto se queda corto, si lo comparas con Erick, con Calimba, con María José, con Enrique Guzmán, porque... No tiene las tablas. No tiene tampoco la voz, ¿no? Entonces, y los temas son como... Hace su mayor esfuerzo, pero para mi gusto se queda corto con respecto a los que más se lucen en el escenario. El mismo Beto Cuevas me gustó, fíjate, o sea, a mí me gustó... ¿Ya está mejor? Sí, yo ya lo vi muy bien. Y hay una escena... Es que todos en conjunto está increíble, la verdad, me estoy viendo para allá. Hay una escena que es una obra de arte que yo estaba con una amiga, bueno, la conozco, es amiga de Mario, también con Delia. Delia Quintero. Y estamos viendo la escena de todos los hombres de traje con las sombrillas y empieza la lluvia en multimedia. Ay, bueno, es que está increíble. Me recordó la obra esta del pitor de Magritte, del surrealista. Curiosamente, el lunes me encuentro a Memo, que él me invitó. El productor, Memo. Me encuentro en Van Gogh y ahí estuvimos platicando y me dijo de los planes, de los ajustes que siguen haciendo y que si están muy contentos y tienen abarrotado. ¿Hasta cuándo es Jesucristo superestrella? Porque eran pocas funciones. Creo que nada más queda esta función, este fin de semana, el otro y ya se van de gira, ¿no? De gira. Pero luego regresan. Van a regresar. Porque van a regresar y bueno, y la sorpresa que yo me enteré de todo eso. Aléjense todos de los audífonos porque vamos a cantar Yo No Sé Cómo Amarlo. Imagínense cómo nos va a salir porque ya me están reclamando todos. Flor, se me reventaron los oídos, los audífonos, ¿por qué cantan? No sé qué. Les aviso que vamos a cantar Yo No Sé Cómo Amarlo. Y bueno, y lo que yo me enteré pero esto no tiene, no me lo dijo Memo Víjer ni nada, yo me enteré por otro lado que al que sí están preparando porque sí quieren ponerlo también como Jesucristo. Como Jesus Christ. A Leonardo de los Ángeles. No, pues no creo que, no creo. No. Como Jesus Christ debieran poner Memo Víjer y Alejandro Gou a Yair. Exactamente. Que Yair tiene mucho más que dar que lo que está dando en ese personaje de Pedro. El que debería hacer Jesucristo y alternar con Beto Cuevas no es Leo de los Ángeles. Es Yair. Oye, Calimba está sensacional. Sí, Calimba está sensacional. Y me encanta, la verdad que una apuesta, la verdad que felicidades y me encantó ver todo abarrotado y ahí me encontré a Fernando Carrillo también y nos sentamos junto con Fernando Carrillo y me dice es que esta obra yo la vi a los nueve de años fue el regalo que me dieron mis papás y me llevaron a Londres me dice. Y es el regalo que le dio Memo Víjer es a Chapaneco sentarte con Fernando Carrillo. Vamos a la pausa. Mónica Naranjo está en la música de nuestro Jueves Retro y le damos la bienvenida por primera vez en nuestra mesa a Cris Pascal. Le damos un abrazo. Muchas gracias. Que me siento como mamá porque quiero mucho a su mamá Magda Karina que viene frecuentemente al programa. Le mandamos un saludo. Y le mandamos un saludo pero miren Cris Pascal es bisnieto de Carlos Ancira No, no Magda Guzmán Bisnieto de Magda Guzmán Ajá Nieto de Carlos Ancira y de Karina Dupré Ah ok, ok sí es bisnieto de Magda Guzmán Nieto de Karina Dupré y de Carlos Ancira e hijo de Magda Karina que pesado que pesado tu linaje Más que nada de mi mamá y sobrino bisnieto del Flaco Guzmán Así es y primo ah no sobrino de Claudia Guzmán la hija de Flaco Sí pero que no no la veo yo hace bastante antes que nada quiero agradecerte Bienvenido agradecerles por tenerme aquí en su programa muchas gracias Ya tu mamá nos había contado de ti de que estudiabas en Vancouver de que estabas generando tus propios proyectos y sueños trabajando en ellos pero ya están aquí cristalizados bueno empezando yo creo que empezamos estoy en el en la etapa más difícil yo creo de mi carrera que es el empezar el buscar oportunidades porque hay hay tanto talento hoy en día no digo en cuestión de cantidad sino en cuestión de calidad porque de por sí artistas hay muchísimos pero ya hoy en día que vengo aquí a México y empiezo a hacer audiciones para películas o para series me toca me toca competir contra gente muy talentosa entonces yo creo que ahorita estoy en esa etapa de mi carrera en el darme a conocer ¿qué estudiaste tú en Vancouver? yo estudié actuación y cine estudié estudié dos carreras que fue la de actuación y la de cine porque me encanta también dirigir y producir ¿por qué elegiste Vancouver? porque ahí estaba mi hermana estaba viendo mi hermana y ella hizo la carrera igual de actuación pero ella se dedica al cine y aparte que es una ciudad preciosa Vancouver ciudad preciosa y la escuela es Vancouver Film School excelente de las más reconocidas y se me dio la oportunidad de poder de poder irme a estudiar allá era casi como invariable o inevitable mejor dicho pensar no dedicarte a a a la actuación a todo el arte viniendo de tus raíces pues bueno a mí siempre me dijeron que hiciera lo que yo quisiera lo que me apasiona yo desde chiquito amo amo esta profesión desde chiquito siempre me cambiaba los nombres ¿conociste a tu abuelo? a mi abuelo no lo conocí no lo conociste he visto varios varios videos de cuando hizo el diario de un loco diario de un loco y otras obras de teatro la de jugando jugando con mi bisabuela Magda Guzmán también estaban he visto varios varios videos de él lo conoces por su trabajo y por la gente que hasta hoy en día la gente dice wow uno de los mejores actores que ha tenido oye pero tienes a tu abuela que también es una mujer muy muy respetada y reconocida y que debe ser súper exigente con tu trabajo porque ella dirige actúa entonces no está fácil no está nada fácil ya me tocó ser dirigido por ella cuando llegué aquí a México en la de mañana seré otro día mejor con Angélica Vale y ella me dirigió es algo muy padre porque ella sí me dice las cosas bien claro es muy exigente pero pero me gusta porque así aprende uno yo creo ¿no? ahí sí estoy de acuerdo y tú hiciste una película en Francia así es cuéntanos porque se va a estrenar acá en México pronto se estrena el 9 de agosto aquí en Cinépolis y Cinemex Atrapados una historia verdadera entre paréntesis vamos a ponerle Kursk que es el nombre del submarino que es producida por Luc Besson sí y coproduce mi hermana Catia Pascal ¿cómo? Luc Besson Luc Besson y es dirigida por Thomas Vinterberg uno de los creadores del Dogma del Dogma en cine es un cineasta danés sí con Larbon Trier exactamente que son los cineastas más importantes también pero bueno te pone la piel chinita la piel china yo amo a ese y jamás puedes subir al avión por eso jamás ha salido de Europa exactamente sí ¿no? muy bien y viene cuéntanos pues es una historia verdadera que se fue basada en hechos reales de un submarino ruso que en el 2000 se ven una misión y ese era el submarino con mejor tecnología nuclear y más grande en ese entonces se ven una misión explotan unos torpedos se sobrecalientan y quedan 23 marinos de los 300 que hay ahí adentro atrapados en el último compartimento Rusia no tiene la tecnología para salvarlos otros países le piden pero hay una ley del océano que si uno los ayuda el submarino pasa a ser de esa nación de ese país y era la mejor tecnología justo terminando ya el periodo de la guerra fría entonces estamos contando la historia de estos 23 marinos y yo soy uno de los cinco marinos principales junto con el protagonista que es Matthias Sonerts un belga excelente actor y uno de los que nos quiere salvar es otro protagonista que es Colin Firth y está hablada en francés en inglés en inglés en inglés en inglés a todos yo soy el único ahora sí que mexicano latino latino ok todos son europeos todos son de Francia de Bélgica de Alemania tenemos es un es un cast internacional y hablamos en inglés tuvimos tres meses de de coaching de de acento pero cómo llegó llegó esa oportunidad para que estuvieras en el casting porque a mí me conocieron en Toronto Luke Besson y Ariel Seytun uno de los de los coproductores también me conocieron en Toronto bueno y tu hermana está involucrada exactamente pero me conocieron actuando en una obra de teatro allá en Toronto ok y después de unos meses ya me mandaron una audición y estuve siete meses con diferentes personajes audicionando para esta película y ya por fin pude lograrlo y me fui un año a filmar y qué haces acá Cris Pascal porque de pronto yo veo a los jóvenes de tu generación que ya probaron el extranjero y trabajar en otros en otros territorios ya no quieren venir a México ya no quieren probar suerte acá yo aquí estoy haciendo me estoy dando a conocer y quiero hacer cine mexicano ok televisión mexicana ya hice una novela con Angélica Vale ahorita empiezo con un personaje de participación especial en Citas Ciegas de Pedro Ortiz de Primero de Victoria Rufo y empiezo la siguiente semana un personaje extremadamente interesante en la serie de Rubí que es un personaje de los que quiere violar a Rubí que es este de barrio o sea si te interesa hacer cosas en México me interesa muchísimo eso si yo creo que la gente que se va y se queda allá es porque lamentablemente siento que no aprovechamos mucho el talento mexicano que tenemos siento que le damos un poquito más de prioridad a la gente extranjera que a nosotros mismos y yo vengo aquí a quedarme por un buen rato y a darme a conocer en mi país en mi ciudad y a intentar levantar el cine y la televisión teatro acabo de terminar una temporada estuve con un gran talento pero una obra escrita por Víctor Salinas que se llamó Si mi amor lo que tú digas estábamos en el Rafael Solana estuvimos dos temporadas entonces ya lo único que me falta hacer es cine aquí en México y hacer el monólogo de tu abuelo el diario de un loco ese es lo que queremos hacer ese es lo que queremos hacer de hecho ahorita mi abuela y yo ya me está empezando a preparar para si Dios quiere en unos cinco años el premio de mejor actor a actor de monólogo del APT lleva el nombre de Carlos Zanzida precisamente y María Douglas en mujer de mejor monólogo en mujer María Douglas y mejor Carlos Zanzida porque han sido los más grandes de este género de teatro del monólogo oye pero que responsabilidad hacerlo ¿no Cris? claro que miedo es que de por si como tú me dijiste tengo un peso muy grande en mis en mis hombros me voy a poner así por la dinastía que traigo pero yo no vengo a competir a ver quién es mejor al contrario yo vengo a seguir la tradición y yo vengo a darme mi nombre mi lugar y espero que la gente le guste mi trabajo espero que que la gente se pueda sentir identificada conmigo ¿y qué te dicen tu mamá y tu abuela? me imagino que ya vieron ellas la película mi abuela ya la vio mi mamá todavía no la ve ajá mi abuela la vio vino conmigo al estreno en París y la vio y bueno por si también es actriz entonces ya le salían las lágrimas está muy emocionada y mi mamá ahorita la vamos a ver juntos ¿y va a haber estreno aquí especial para la película? es lo que seguimos ahorita viendo eso porque la distribuidora de Europa Corp se quería ir a Los Ángeles también entonces estamos viendo qué país quiere hacer estreno esperemos que pueda ser aquí para que puedan venir a acompañarme cierto y estás casado no no estoy casado tiene 26 chapaneco ¿cómo va a estar casado? mi sobrino se acaba de casar el fin de semana pasada tiene 23 años pero es mujer es mujer los muchachos no y el otro es mi sobrino con el que se casó ellos no son primos pero ¿y cuántos años tiene? 25 ay pues se casaron muy chiquitos es que ya la gente se está casando muy joven no yo ahorita quiero cumplir mis objetivos enfocarme en mí en mi familia en mi pareja en todo pero quiero ahorita salir adelante yo ¿y tienes pareja famosa? no famosa para mí los miro a los ojos ahí para escanearlos ¿no? este no no tengo pareja y ahorita al rato sí sí es Ana Paola ya pero no no se dedica nada a la artisiada ajá es totalmente ella es psicóloga pero comparte tu interés por tu carrera claro ella me ayuda todo el tiempo que tenga un papel me ayuda ella te va a ayudar para protagonizar Diario de Inoc claro para como voy yo creo que ya estoy muy cerca de estar medio loquillo pues bueno es la primera de muchas seguramente que tendremos aquí a Cris Pascal gracias por estar con nosotros Atrapados que se acuerden en Atrapados 9 de agosto es el estreno así es y próximamente lo van a ver en Citas Ciegas y en Rubí Cris Pascal así es te damos un aplauso gracias por el tiempo ahorita les pongo la foto bueno ya estamos de regreso tenemos todavía mucho tenemos audiencias chismecitos empezamos con poco tiempo vámonos con las audiencias Joelito por donde empezamos pues rapidísimo que te parece por la barra de telenovelas muy bien yo registro por ahí ya una baja importante en Citas Ciegas en lo que fue su tercer capítulo vámonos desde Los Elegidos te parece Los Elegidos una familia poderosa un millón quinientos diez mil ellos van de bajada bajan como dice el dicho un millón ochocientos veintiocho mil igual muy abajo La Rosa de Guadalupe dos millones seiscientos veintiséis mil más o menos quinientos mil menos pero ese fenómeno por las acuaciones me imagino debe ser parte de queremos pensar pues si se habían mantenido verdad pero aquí se nota una sensible baja en las audiencias cita a Ciegas dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil hay una baja fuerte empezó con dos millones ochocientos veintiséis mil el lunes sin miedo a la verdad dos millones novecientos setenta y dos mil es de las pocas producciones que se mantiene así es en frente tienen mi pareja puede porque ya terminó la voz que tiene un millón cincuenta y cinco mil es lo que más o menos tiene su promedio enamorándonos ochocientos sesenta y seis mil el mismo caso espectáculos ventaneando seiscientos noventa y seis mil ahí hay una baja más o menos de cien mil espectadores de primera mano trescientos sesenta y cuatro mil se mantiene se mantiene los matutinos programa hoy novecientos noventa y siete mil se mantiene también venga la alegría cuatrocientos sesenta y ocho mil ahí hay una baja de lunes que teníamos quinientos ochenta y tres así es sale el sol trescientos cincuenta y tres mil se mantiene en la primera parte y en la segunda parte doscientos treinta y tres mil si que otra nos falta mira hay un punto que me llama mucho la atención el programa que importa de Videgaray y y San Cristóbal si a las once quince mira la audiencia quinientos veintisiete mil y es mayor que la que registra a esa hora en Betty New York que tiene cuatrocientos y pico que no que no logra levantar esa verdad no logra cuatrocientos once mil Betty New York que es un éxito bueno en otras partes pero aquí en México nos ha pegado e incluso el rating de que importa es mayor que los protagonistas bueno en ese en ese horario no a ver los protagonistas tienen setecientos tres mil ok digamos en esos quince minutos que está al aire que importa ajá y ellos tienen en frente cuarenta y veinte que ayer estuvo altísimo altísimo un millón setecientos ochenta y nueve mil si yo tenía varios meses que no veía un rating tan alto para un programa de la barra de comedia es muy bueno y que le dejan muy buen promedio al programa de deportes de Televisa que se llama contacto deportivo y que logra promediar setecientos setenta y dos mil espectadores así es así las cosas que ya se está como quedando con esa audiencia después de los novecientos y pico de la semana pasada de contacto deportivo ya está como tomando su y no hay todavía no se dice si va a haber temporada de cuarenta y veinte verdad porque estaba yo viendo que entrevistaban al chavo y que no que hasta ahorita no les he analizado dado al éxito que para mí de las series que están en la noche para mí es la mejor es delicioso está el burro Van Racky Michelle la que la hace de la sirvienta de la casa y este niño el que está ahí el joven como se llama se ha pedido a Garza creo no sé Mauricio Mauricio Garza Mauricio Garza exactamente Chapanejo yo ayer fíjate que fui a mi sesión espiritista resulta y aunque se puedan reír resulta que no nos digas cosas que nos hagan reír Claudio Sodi el hijo de Laura Zapata tiene una productora que es productora de cine teatro todo lo que se mueva y se llama el magnífico entretenimiento entonces él se asoció con este joven Esteban Sheridan que trajo el concepto de lo que es el espiritismo y se llama Seans este es un camión donde te meten somos como 24 que nos dieron ayer la bienvenida y hay una mesa larga y empieza la sesión espiritista esto no lo voy a espolear tienen que saber la sensación lo que se siente Flor porque finalmente es el encuentro con tus propios miedos contra la claustrofobia y la verdad es una experiencia que dura 20 minutos esto me hizo recordar obviamente las películas del expresionismo alemán del cine negro los espiritistas de la época también victoriana está muy interesante cualquiera va a decir yo recuerdo cuando era niño que íbamos a las ferias de pueblo yo soy de pueblo nunca entré a un camión espiritista pero lo padre es que este camión viene ahorita como ellos tienen un contrato con el museo Tamayo ahí en Chapultepec en Pulanco se mete el camión a los jardines y ahí tú puedes meterte esto ya empezó a partir de hoy es un mes desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y la verdad que es una experiencia extrasensorial van a ir muchos famosos para que veas la cara que sacan con la que terminan cuando sales de ahí no puedes poliviar el sentimiento pero si tú te quieres encontrar con alguien de acuerdo a tus creencias o no lo crees ahí te vas a topar con esa experiencia extrasensorial maravilloso te pregunto si sabes Joel con qué audiencia terminó la voz senior creo que esa cifra no la dimos nosotros fueron 1 millón 580 mil no la dimos pero sí sí lo chequé 1 millón 580 mil oye Flor y rapidísimo Polo Morini está haciendo oficial que el 26 de agosto entra al aire por las estrellas la reina soy yo entonces esto significa que hay un movimiento de horario porque qué pasa con el dicho porque los elegidos debe terminar hasta aproximadamente el 11 de octubre Dios mío a ver a ver si no hay un movimiento ahí raro sí y por otra parte ayer ya no comentamos la telenovella de Rocio Campo vencer el silencio fue reprogramada y ahora se estrena hasta la primera quincena de enero o sea hasta el 2020 lo que me preocupa es en dónde va a estrenar la reina soy yo no hay espacio porque los elegidos no termina todavía a menos que la vayan a quitar lo que por hoy es que es a las 6.30 la reina soy yo ok entonces no sé hay que investigar ahí porque no creo que saquen del aire el dicho muy bien el primero de septiembre es y es lunes verdad va a ser lunes cuando inicia la usurpadura no sé la usurpadura el 2 de septiembre el 2 de septiembre fíjate que bueno por ahí me enteré que estuvieron lunes 2 Sandra Echeverría tuvieron locaciones toda esta producción es de Carmen Armendariz que ya terminaron que tuvieron locación en el teatro frufru de Irma Serra ok y que la experiencia o sea no 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 que no hay que es falso que totalmente que Sandra Echeverría se ve muy bien con la producción y con Carmen Armendariz no está mal y que se ve guapísima porque hubo rumores fuertes hubo rumores fuertes que incluso salieron de la misma producción de que le estaban dando muchos dolores de cabeza a Carmen que subieron fotos hasta Instagram juntas o sea yo o sea eso es lo que me enteré bueno es que también la ropa sucia se debe lavar en casa y si llegan a tener algún problema lo cual sería normal porque es un trabajo pues lo deben de saber ellas y no necesariamente nosotros ahora Sandra es muy encantadora y Carmen Armendariz es muy inteligente sí y que bueno y además que anda súper feliz porque bueno que su hijo cada día está más hermoso verdad que es un bombonazo yo no lo he visto en persona lo he visto en fotos pero que dice pues como los papás mega feliz y bueno también Flor no sé si ya le habían mandado el pésame a compañero de aquí de Radio Fórmula Oscar Mario Beteta por el fallecimiento de su papá murió don Nacho Nacho Beteta Monsalve el señor nunca se dedicó ni era general ni a la política ni nada él era contador y este si le gustaban las artes y la pintura todo eso como a su abuelo el general Beteta de 97 años Mario que gente tan longeva todos los Betetas son muy longevos que en paz descanse la mamá se murió hace 4 como 4 años doña Graciela Vallejo también un poquito ya mayor que padre que padre terminar la vida ya mayor y felices como ellos un abrazo Oscar Mario por supuesto y bueno y también Flor festejando que allí en Nueva York nuestro productor mexicano Gastón Pavlovich el sonorense por fin estrenó la película Irishman que le fue maravilloso donde viene con Robert De Niro él está produciendo la película el director es Martín Scorsese y bueno el elencazo es Robert De Niro y Al Pacino y que en el festival de cine en Nueva York bueno están así en el New York Times en todas en todos los periódicos y eso me fascina ocho columnas esperemos ayer precisamente lo tuvo Javier Risco a este director a este productor buenísima buenísima su entrevista y como conoció a Martín y como fue que se hizo productor se ve que es una gente encantadora y que sabe de cine es como el nuevo balatriste que convence a los a los grandes directores para que puedan dirigirle de hecho produjo también a Champagne hace bueno hace como año y medio y la película la estrenó también todavía se va a estrenar aquí nada más fue una presentación ligerita y ahí donde él tuvo la mala experiencia dice yo jamás vuelvo a trabajar con Champagne pero respeto la opinión que me dio sobre el caso de Kay del Castillo algún día la platicaré o sea que hay otra versión también que ahorita bueno cada quien tiene su versión cada quien habla como le va en la feria diría mi abuelita y en este caso pues así es hoy tenemos algo Joel algo que será noticia el día de mañana pues muy fuerte porque hoy todo el mundo va a estar haciendo guarda en el centro cultural con Jesucristo superestrella porque ayer en este encuentro con Enrique nos reveló con Enrique Zuma nos reveló que pues hoy lo visitará Alejandra Guzmán seguramente si lo dijo si entonces pues hoy se supone que era secreto pero a veces el hermano tiene nada de secreto se le va a haber salido porque él quiere tanto a Alejandra y hay como mucha comunión entre ellos por eso fue que lo debe haber hecho espontáneamente porque tampoco no es porque la gente vaya y estar vendidas todas las funciones casi claro pues yo yo me voy a ir al teatro mañana igual nos vamos al teatro Insurgentes porque su Artudotas con este Ulises de la Torre se estrena en el teatro Insurgentes y ya fue a ver Van Gogh está buena y me tocó el día que cumplió 129 años del fallecimiento de Van Gogh con Marimán Martínez en el teatro helénico eso es Marimán Martínez ya nos contarás yo más quiero dar un pésame a mi amiga Maru Canabal Pabellada que hace rato me habló que murió su sobrino de momento fíjate estaba ahí angustiada soy uno de sus mejores amigos si no es que su mejor amigo y murió ahí en Tabasco que ahí vivía él Francisco Canabal Pérez que en paz descanse en paz descanse pero ya nos vamos mañana regresamos viernes 12 del día gracias Ingeniero Iván Chapaneco Mario Joel nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.